Buenos días, mis amores. Voy a hacer para esta semana, no sé, usar esta paleta con esto con esto que tengo, va a ser esto esta semana. Esta paleta o esta es lo que voy a usar esta semana, de partir del lunes, de hoy, lunes a eso. Voy a usar la paleta, el lápiz, la sombra, los ojos o pintalabios, el elineador y la crema. La voy a usar, esto es lo que voy a usar esta semana. Esta, vamos a ver si está dos, una de las dos, la que veo mejor. Voy a usar esta, voy a usar esta con este color verde, este y este verde, y este lila lo voy a usar hoy, y luego mañana este, luego el otro, y si eso, por cambio de turno, de esto, de turno. Este color es un color muy bonito, mira que color más bonito. y lo que voy a usar, y lo que voy a usar a partir de, si no cambio de este color, ya veremos, ya lo que voy a usar a partir de, si no cambio de este color, ya veremos, cariño, esto es lo que voy a usar. Y si no, veo este, que tiene unos colores muy bonitos, que no lo, esto no, esto es lo que no he usado. Uso este, este, esto, esto, eso me parece que son naranjas, estos dos son naranjas. Hay tres naranjas. Pues con eso lo voy a usar. Amor, voy a usar este o este. Ya lo veréis, si les gusta, pinchar la campanilla, mi amor, muchos saludos. Un viernes más, que les pasé unas, que sea la semana muy cortita, que ya quedan muy poquitos días para acabar el septiembre. Ya se va notando el frío. Un besito, dama Amada Tarot. Espero que se guste lo que me voy a maquillar esta semana, de lunes a domingo de esta semana. Vamos a comprobar, mi cariño, un saludo a todos vosotros, y un buen lunes para todos, que no se acostó, es lo que tengo, esta paleta o esta. Y lo que tengo para estar, para hoy. Un besito y un saludo.